¿Qué tal, gente de YouTube? Dije que no le iba a decir, pero es que tengo... Tengo... Tengo a costumbre. Hola, ¿qué tal, gente? Hoy estamos aquí en un nuevo video más y estamos en MyCraft con Onis Black. Hola. Bueno, se llama Onis, pero... Se llama Onis, pero le digo... Igual que sigo llamando Onis, no sé por qué te llamé Onis Black. Y hoy estamos en un nuevo mapa de MyCraft. Creo que se trata de 25 muertes o más o menos. Deja pegar. Y el tema que... Pero déjame presentar. Me vas a matar. Espérate, espérate. La primera muerte, la primera muerte. No, eso no vale. Bueno, yo sí. ¿Dónde está el botón de estar? Ahí está. Ok, comenzamos de la manera más random. ¿Ah? Ok. ¿Qué tienes? Esta es una muerte. Morí por caída, ok. Esto quita de medio corazón a medio corazón. Ahí está. Nivel 2. No, no, no. Sáquese. No, no, no. No. ¿Por qué lo alcanzo? No lo puedo quitar. Sáquese. Te me estás adelantando. Eso no vale. Me la vas a apagar. Ya te estoy viendo desde aquí. Ay, Dios. Sí, espérame, espérame, espérame. No, ya no. Ay, el masoquista. Ay, Dios. Tengo que repararle en serio. No, esto va a ser un poco... Ahí no me pegas. Ahí no me pegas. Se van a matar entre ellas y nosotros, ¿no? Espérame. Ay, vamos a estar un buen rato. Güey, nos vamos a quedar sin llamas. Ok, yo ya me voy. Voy a ayudar. ¡No! ¡Se murieron todas! El video anterior era más largo, pero nos quedamos callados y no hicimos nada. Lastimosamente. Así que chao, nos vemos la próxima. Si es que la hay.